Hola a todos y bienvenidos a el nuevo podcast de Radio J. Les comentaré que este tipo de programas o de podcast son algo que varias amistades me han pedido que, por favor, que ya que dicen que tengo mucho a decir y les gustaría compartirlo, me han pedido si podía crear un podcast para poderlo compartir. Y bien, no es que se me den muy bien estas cosas, ni hablar en público ni nada semejante, pero veo que me lo ha dicho a varia gente y creo que no es ningún problema intentarlo. En todo caso, Radio J va a tratar varios temas. A mí personalmente, J, llámenme J, me gusta hablar de todo. Me gusta hablar de política, me gusta hablar de geopolítica, me gusta hablar de economía, de ocultismo, en sí un poco de todo, de religión, de filosofía y, sobre todo, de actualidad. En el caso de hoy, al ser el primer podcast, desconozco cómo va a quedar, espero que les pueda llegar a gustar, pero me gustaría tratar, obviamente, el tema más candente, el que más nos ha afectado a todos. Verán, voy a hablar del bicho. Lo voy a llamar el bicho para evitar censuras y otras problemáticas que ha habido en otras plataformas de entrevistas que me han hecho. Por lo tanto, vamos a empezar por cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el famoso bicho empezara sobre todo en residencias? Si se supone que este bicho venía de fuera, no solo eso, las residencias, al igual que los hospitales, son centros que albergan una cantidad descomunal de patógenos, tanto virus, hongos, bacterias, superbacterias resistentes a los antibióticos, pero, de golpe, esa infección parece tener un caldo de cultivo descomunal en ese medio, en las residencias. ¿De dónde vino la infección? ¿La gente la llevaba dentro? ¿Apetado al final? No tiene ninguna lógica. Tantas UCI, tantas muertes... Y si alguien me pregunta, yo diré, sí, voy a decir que el bicho existe. Y a mí, de cerca, se me ha muerto gente del bicho. Por lo tanto, tengo muy clara su existencia. Lo que no entiendo es lo que está pasando con este bicho, o estos bichos, porque yo empiezo a sospechar que son más de uno. En fin, la cuestión es lo que decía. Todo esto empieza en residencias, al menos aquí en España. Ahora mismo que estamos en septiembre, la tasa de contagios parece mucho más elevada que la de marzo, se diga lo que se diga. Y en cambio, hay mucha menos gente en la UCI, incluso en residencias. Hay muchos más brotes, pero la virulencia es muy inferior. Eso da mucho que pensar de cómo pudo empezar con una explosión tan grande, y de golpe y por razo, todos tan tranquilos. Luego ya vienen otra serie de incongruencias. Por ejemplo, durante casi todo el inicio de la pandemia del bicho, se nos dijo que los niños eran súper contagiadores. Pueden ustedes buscarlos en cualquier periódico, en cualquier hemeroteca, en cualquier grabación de cualquier noticiario, de cuidado con los niños que son súper contagiadores, cuidado con las criaturas. Y ahora de golpe que están apuntados a abrir los coles, muestran hasta estudios de que son los que menos se contagian, ya no son súper contagiadores. Yo no lo veo lógico. Luego ya viene otro tema que a mí me está sacando de quicio. Y es decir, si usted se conecta a la web del Ministerio de Sanidad, sección preguntas frecuentes referentes al bicho, El bicho es una enfermedad nueva y estos test que miden si ha habido contacto previo con el virus se ha desarrollado recientemente y por tanto la información de cómo funcionan se acaba de generar y no existen por el momento grandes estudios de validación como nos gustaría. El test tiene el certificado de la Comunidad Europea. No obstante, antes de iniciar este estudio, hemos probado esta herramienta para confirmar que funciona bien. Es decir, que detecta si están presentes los anticuerpos que demuestran que ha habido un contacto anterior con el virus. Se ha probado en alrededor de 100 personas que ya pasaron la enfermedad y en muestras donadas que se utilizaron para diagnosticar otras enfermedades y se habían obtenido antes de que el bicho estuviese aquí. Los resultados obtenidos muestran que el test tiene alta sensibilidad y especificidad, mayores al 80%, es decir, detecta bastante bien el contacto con el virus. No obstante, necesitamos más información y por eso en este estudio vamos a recoger otro tipo de muestra para poder comparar cuando dispongamos de mejores herramientas. Este test no diagnostica la enfermedad. Tampoco nos dice si usted es contagioso o no. Es decir, con este resultado no sabemos si usted puede transmitir o no el virus a otras personas. Esto está sacado de la web del Ministerio de Sanidad de España. Por lo tanto, después de haberle leído esto, ¿me puede alguien decir de qué narices sirven estos test que están haciendo? ¿En el que están gastando el dinero? ¿En el que nos están presentando cifras cada día? ¿Qué lógica tiene? Es como el asunto de los asintomáticos. Ahora todo el mundo es asintomático, pero todo el mundo contagia. ¿Cómo narices lo están pidiendo realmente? ¿Nos están engañando a todos? Yo es que no lo entiendo. Ya, otro tema más. ¿Por qué se pone tanto énfasis en que las actividades lúdicas contagian al bicho? Es decir, todo lo que es divertido para usted, eso contagia al bicho. ¿Fiestas? Bicho. ¿Comidas? Bicho. ¿Reuniones de amigos? Bichos. Pero en cambio, ¿por qué no escuchamos la tasa de contagios del bicho en el transporte público en lugar de trabajo? Bueno, ha habido casos aislados, ¿no? Que si los pobres temporeros, algún trabajo que se puede calificar de baja alcurnia, que dirían muchos medios de este país, pero en cambio en general no lo oímos ni de oficinas ni de transportes públicos. Esto no tiene lógica alguna. No tiene absolutamente ninguna lógica. Y siguen insistiendo, una cosa más sencilla y más cafre aún. Yo me voy a la playa. A mí personalmente no me gusta la playa, por lo que no me van a ver por ahí. Pero sí que me han enviado fotografías de que las duchas de las playas, para evitar riesgo de contagio de COVID, no funcionan. Pero en cambio, el aparcamiento de la zona azul, no hay ningún problema. Supongo que no debe contagiar. Se pueden hablar de muchas cosas. Pero todo esto es algo que si usted ha estado un poco informado, sabía que llegaría este momento. Que llegaría con un bicho o con otra cosa. Igual como lo que está pasando ahora con la crisis económica. Todos sabíamos que estallaría otra crisis. Pero ¿qué ha pasado ahora? A diferencia de la crisis del 2008, en la crisis del 2008, no se echaron la culpa los ciudadanos. Es que han vivido por encima de sus posibilidades. Es que han gastado más de lo que debían. Pero a ver, yo en el 2008 tenía 21 años. ¿Me está diciendo que con 21 años que estoy empezando a vivir y empezando a producir, he vivido por encima de mis posibilidades que no me ha dado tiempo? Y así con muchísima gente. Cuando yo estaba en la ESO, la gente se reía de los mil euristas. Y ahora es lo más común o incluso ni se llega. Se nos han reído en la cara. ¿Ahora qué pasa? Que tenía que venir otra crisis. Han necesitado de resetear el sistema económico. Porque el sistema no se aguantaba por ninguna parte. Y esta situación les ha ido de perlas a estos magníficos políticos que tenemos. Da igual el color de que sean, da igual de dónde sean, pero a todos les ha ido muy bien porque obviamente la ciudadanía ya no aceptaría que se le echara la culpa de esto. Espero que me entiendan por dónde voy. Pero todo esto no tiene absolutamente ninguna lógica hoy día. Y esa es mi opinión. A ver, mi idea es no alargarme mucho más en este primer podcast, ya que es más que nada una prueba para saber si les puede gustar o no. Espero que haya sido de su agrado y espero sus comentarios. Gracias y que tengan una muy buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!